Con la pandemia del nuevo coronavirus en Brasil, el pequeño municipio brasileño de Serrana, que tiene menos de 50.000 habitantes y está localizado en el estado de Sao Paulo, se convirtió en un modelo a nivel mundial al ser el centro de ensayo de la inmunidad colectiva con la vacuna Coronavac del laboratorio chino Sinovac. La vacuna Coronavac contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 es la más usada en Brasil, en colaboración con el Instituto Butantan, laboratorio público del estado de Sao Paulo, al representar casi el 80% de las que reciben los brasileños. El alcalde de Serrana, Leonardo Capitelli, expresó que es motivo de orgullo formar parte del proyecto S, como se le denominó, al ser único en el mundo para enfrentar la pandemia. Coronavac fue la vacuna aplicada en el municipio de Serrana. Es muy importante señalar que no hubo problema en la ciudad, todo sucedió en el más perfecto orden. Fue muy importante y tenemos mucha fe y creemos en las vacunas. Los habitantes de esta tranquila localidad brasileña han sido testigos del éxito del proyecto S, como se llamó el plan del Instituto Butantan de Sao Paulo, para vacunar a la población adulta de Serrana, 27.772 personas, y comprobar la protección de la vacuna contra la COVID-19. La vacunación en Serrana y el comportamiento adecuado por parte de su población llevaron a que la localidad pasara de 90 casos de la COVID-19 que tuvo en promedio por día a solamente cuatro diarios asintomáticos o con síntomas leves. Para la ciudad creo que muchas cosas han cambiado. Debido a que trabajo dentro del hospital, vemos que la cantidad de personas infectadas ha disminuido mucho. Esto ayudó mucho en el comercio de la ciudad. La inmunización planificada con la vacuna china CoronaVac, que abarcó ocho semanas, devolvió la esperanza a los habitantes de Serrana, tal vez los más protegidos de Brasil, como comunidad frente a la pandemia y las variantes del coronavirus. Creo que en general, aquí en nuestra región, la gente se siente más segura para salir a la calle, para hacer sus actividades básicas, para entrar a los sitios comerciales. Creo que es una gran protección para nuestra ciudad, gran protección. Serrana registró al menos 85 muertes de las más de 425.000 que ha acumulado Brasil a lo largo de la pandemia de la COVID-19, además de unos 3.600 casos, entre los más de 15 millones a nivel nacional. Con información de la oficina en Sao Paulo, Brasil, Noticias Xinhua.